Cuba Información Hace unos días veíamos por la televisión las lágrimas del presidente Barack Obama en un acto con familiares de personas asesinadas por arma de fuego en Estados Unidos. Son, recordemos, 30.000 muertes cada año. En estos días, Obama ha seguido ordenando asesinatos por control remoto mediante drones en diferentes países. La administración no ofrece datos, pero algunas organizaciones aseguran que solo en un país, Pakistán, las víctimas civiles inocentes de estos drones llegan ya a mil, incluyendo 200 menores. Pero Obama no llora por ellos. Tampoco por los 2.700.000 niños y niñas que tienen a su padre o madre presos en Estados Unidos. Es el país con la población carcelaria más grande del mundo, con unas prioridades sociorraciales bien claras. Si solo uno de cada 110 niños blancos tiene un familiar encarcelado, en el caso de los menores negros, es uno de cada 15. Desde principios del 2015, la policía ha matado en Estados Unidos a más de dos personas por día. Las muertes también tienen sesgo de clase y color de piel. Negros e hispanos tienen hasta tres veces más posibilidades que los blancos de ser asesinados por la policía. La misma semana que Obama lloraba ante las cámaras, su gobierno llevaba a cabo brutales redadas policiales de menores centroamericanos sin papeles para expulsarlos a sus países de origen. Pero ninguno era cubano, porque a los migrantes de Cuba el gobierno de Obama, como los anteriores, los acoge como refugiados y les ofrece ayudas sociales, papeles y residencias. Semejante hipocresía si es para echarse a llorar.